Cuando quise olvidarte, cuando quise olvidarte Se me previno la muerte, se me previno la muerte Como la vida es amable, como la vida es amable Volví de nuevo a quererte, volví de nuevo a quererte Te dije que te quería, te dije que te quería Y siempre vengo a buscarte, y siempre vengo a buscarte Con el corazón herido, con mi corazón herido Llorando gotas de sangre, llorando gotas de sangre A bailar los carnavales de Pauca Marca, con la familia Machuca Quiereme poquito a poco, quiereme poquito a poco No te apresures amor, no te apresures El cariño como el mío, el cariño como el mío Nuestro amor quiero que dure, nuestro amor quiero que dure No me hables de comida, ni me mientes el comer Que me estoy alimentando tan solo con tu querer No me hables de comida, ni me mientes el comer Que me estoy alimentando tan solo con tu querer No me hables de comida, ni me mientes el comer Que me estoy alimentando tan solo con tu querer No me hables de comida, ni me mientes el comer Que me estoy alimentando tan solo con tu querer No me hables de comida, ni me mientes el comer